Y para este otro ejemplo lo que tenemos es algo parecido anteriormente, la diferencia es que lo que estamos haciendo es leer un número decimal, es decir, un número real con decimales, de forma que este número en concreto aquí, en este ejemplo, estamos haciendo una operación de negación, ¿vale? Pero podríamos hacer otras operaciones como por ejemplo la raíz cuadrada, ¿vale? Entonces lo que estamos haciendo es imprimir el número con el signo negativo, ¿vale? Cambiándole el signo al número. Bien, pues ya he subido el código, como podéis observar, vamos a ver el monitor, voy a hacer un reset, ¿vale? Entonces si pongo 10,5, este es el valor que envío, fijaos, y el valor que es devuelto es menos 10,5, ¿vale? Vamos a poner menos 6, y en este caso el valor devuelto es 6. Bien, muchas gracias.